¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Transu Luis y soy músico pero también soy profe y una de las cosas que más me gusta de dar clase es contar cuentos musicales. Así que te voy a contar un cuento. Y hace una vez un sol que se llamaba Lorencito. Lorencito tenía una misión muy importante que era cuidar de las notas del pentagrama. Por la mañana se despertaba y las encontraba desordenadas y no sabía por qué. Por ahí estaba el Fa, por ahí estaba el Sol, por ahí estaba el Si. Y bueno, sin importarle mucho, se despertaba contento y comenzaba a trabajar y empezaba a cuidar de las notas del pentagrama. Bueno, al mediodía se sentía fuerte, se sentía potente, se sentía heroico porque estaba en lo más alto del día. Caminaba por las líneas del pentagrama, un poco así, la cuerda floja. El Sol del mediodía ha andado el pentagrama y mi Sol sí reía, mi Sol sí reé, líneas del pentagrama, cuando en la línea andaba. Cuando empezaba a caer la tarde, la noche, sentía como más preocupado. Entonces ya no andaba por las líneas, sino que andaba en los espacios, así. Se agarraba en la línea de arriba y en la línea de abajo pisaba. Entonces andaba por espacios y estaba un poco preocupado y enfalado, enfalado. Enfalado los espacios del pentagrama, enfalado. Cuando caía la noche, se sentía enamorado porque Lorencito, que era un sol, caía la noche y aparecía en el cielo su novia, Catalina. Y le cantaba una canción con las notas del revés y lo dejaba atontado. Por eso por las mañanas se encontraban las notas desordenadas. El sol de la mañana Contento despertaba Ordenaba las notas Y alegre así cantaba Do, re, mi Fa, sol, la Si, do Ahora hay que contestar Lo, re, mi Lo, re, mi, fa, sol Lo, re, mi, fa, sol Lo, re, mi, fa, sol La, si La, si, do El sol del mediodía Andaba al pentagrama Y mi, mi, fa, 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 mi, Si andaba por espacios, estaba enfalado Y ahora hay que repetir la nota que voy a decir justo en el momento Fa, ahora fa, la, la, do, do, en, fa, la, do, mi Fa, fa, la, la, do, en, fa, la, do, cuando caía la noche Ay, suspira, suspira, se dormía enamorado Su novia, Catalina, le cantaba una canción con las notas del revés Y lo dejaba a tonta Do, si, la, sol, fa, mi, re Do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol Do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, si, mi, do O, do, re, mi, do, re, mi, fa, sol, do, re, mi, fa, sol, la, si, la, si, no Hasta luego